Sí, ¿cómo no? Siempre he votado y sigo votando nomás. María votó por primera vez en la elección general de 1942. Hacía apenas 15 años se le permitía votar a la mujer. El 3 de julio de 1927, Uruguay fue el primer país latinoamericano que habilitó el sufragio femenino en la lejana localidad de Cerro Chato, al noreste de Florida. Ah, sí, de las primeras que votaban cuando estaba allá. A sus 19 años recuerda que era el comentario en la fila. Se autorizaba, sí. Habíamos como 20 primero. Ah, sí, todo el mundo, todo el mundo, siempre conversando. Había un señor que pasaba para abajo y para arriba y siempre preguntando y siempre venían contentas, que votamos, que votamos y ganamos. Blanca de toda la vida, su primer voto fue para el caudillo y figura política de la época, Luis Alberto de Herrera. Nunca votó otro partido. Ah, yo no me acuerdo de qué fue. ¿Va Herrera? Ah, sí. Nació meses después de una de las primeras pandemias de gripe que entre 1918 y 1919 afectó al país. Después sobrevivió a todas y siempre sin miedo y yendo a votar, claro. No, ¿qué va a tener miedo? ¿A quién va a tener miedo? ¿Tenés miedo de contagiar? No, 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 no. ¿Para nada? Para nada, para nada, para nada. Ah, si hay que votar, bueno, votamos y ya está. No, 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 votamos temprano y ya está. Porque si no, ¿para qué? Tenemos que votar todos. Todos los que puedan ir. Porque hay gente que no puede ir. Es que no puede, bueno, vaya y pase, pero... Ah, yo sí. Nosotros vamos a votar y... Como siempre. Va a ser tu primer voto a los 100. ¿Seguro? A los 100 años. Pero algo más importante para María es lo que significa el día de la elección. Es que la jubilada de la bandera que planchaba para jefes y dignatarios de la época cuenta que ese día era con previa de mucho trabajo. Tengo la plancha, tengo todo. Y yo lavaba, pero... Y hacía así con él, con la... Las planchas antes eran de... De carbón. De carbón eran. Ah, pero yo me levantaba a las 6 de la mañana para planchar y lavar. Después que dejaba todo pronto, iba a votar. Porque ese día había que ir. Había que ir. Pero había que hacer las cosas primero en las casas para ir. Porque si no, no se podía ir porque yo lavaba y... ¿Se vivía de eso? Y acarriaba agua de una cuadra con balde. Su plancha de carbón no era perfecta. Tampoco las posteriores y más pesadas. Y la soda cáustica de fuertes jabones castigó sus esteranas manos que tenían que dejar como jaspe camisas y trajes para el día electoral. Una manchita, una cosita arrugadita. Sí, me la devolvían. Me la da así. Porque a veces el cuello era... Uno le pasaba la plancha. Y como era planchón... Era un planchón, no era plancha. Y entonces quedaba siempre alguna arruguita quedaba. Su nieta Silvana, funcionaria de la Corte Electoral, dice que entiende la importancia y la emoción que tiene su abuela cada vez que hay una elección. Sí, eran tiempos duros, ¿verdad? Para la mujer. Muy duro. Por más que ella, siempre contaba que le contaba, ella le lavaba a jefes de policía, que venían sus señoras a traer el... Hay que animarse, ella tenía 19 años, ella se sacó la credencial el 8 de febrero de 1939, como dice, cuando se renovó en el año 98 aparece la fecha de inscripción, y había que animarse, ¿no? Una mujer trabajadora, aparte, humilde, a dejar sus quehaceres del hogar y ir a votar. No, ella no tiene miedo a nada, no. Vos fíjate, cuando ella nació, la gripe del 18, hacía dos años. Ella nació el 3 de septiembre de 1920. Así que ya es como la segunda pandemia que le está tocando vivir. No, nunca le tuvo miedo. No, no. No, ya hace días que está preguntando a qué hora... ¿Quién la va a llevar a votar y a qué hora? Ella ya tiene todo pronto, tiene su credencial ahí, bien guardadita, ella sabe dónde está. Y bueno, ella reivindica su derecho a votar. Yo entiendo el impulso y las ganas que tiene ella, porque para ella es algo importante votar. Es un derecho. Por eso la emoción. Por eso la emoción que le produce votar, y ese apronte de tantos días antes, de tener su credencial pronta, de tener la ropa pronta, de ir bien peinada, bien presentable. ¿Verdad? Porque para ella es un acto importante votar. No, 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 gracias a Dios que estoy bien y que si Dios quiere vamos a ir a votar todos. Perfecto. Que hay que ir y hay que ir.